Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en una plantación de esta planta que es un poco controversial para algunos. Yo les comento que el nombre botánico de esta planta es Solanum tabacum, conocida popularmente como la planta del tabaco, o simplemente tabaco, y si ustedes la conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. Bueno, yo les comento que de las hojas de esta planta es que se utilizan para la fabricación de cigarrillos, cigarros, como se dicen también, o como aquí en Argentina se dice, el pucho, ¿no? O sea, aquí en Argentina hay una expresión bastante común, es comidame un pucho, que quiere decir que como que le regale, ¿no? Como que le regale un cigarro. Bueno, yo no soy de fumar, pero habrá quienes sí, ¿no? También les comento que esta planta pertenece a la familia Solonaceae, que es la misma familia a la que pertenece el tomate. ¿Quién no conoce el tomate? La verdad que me parece una de las verduras más ricas y, bueno, sabrosas que hay, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando era chico, de hecho cuando tenía como 8 años, 7 años aproximadamente, recuerdo que me solía hacer las sopas de gazpacho. ¿Ustedes saben qué es la sopa de gazpacho? Bueno, la sopa de gazpacho es tomate licuado, es tomate puro, que ha sido licuado, y luego le colocan sal, aceite, y lo colocamos en la heladera, que se refresca un poco, y luego lo comemos. Y este, acompañado de pan, que la verdad que es una verdadera exquisitez, y si no lo han probado, pruébenlo, porque la verdad que es riquísimo. Retomando el tema, bueno, les comento que el Solanum tabacum es una planta que puede crecer hasta los 2 metros más o menos, puede crecer un poco más, puede crecer un poco menos, pero la verdad que, recorriendo el lugar, pude apreciar unas plantas que son bastante altas, mucho más altas que yo, y también he visto algunas que son bastante chiquitas, que ya están floreciendo, ¿no? Pero, como les mencionaba, la verdad que es una planta que puede llegar a crecer bastante alta. Les comento que es una planta que se dice que puede ser anual o perenne, eso depende mucho también del clima, ya que es una planta que gusta de climas cálidos y climas tropicales. Entonces, en lugares que sean de climas con estaciones marcadas, o sea, primavera, verano, otoño e invierno, es una planta que no va a resistir el frío del invierno, es más bien, se va a comportar como una planta de temporada. Pero, como les mencionaba, en lugares de climas cálidos, claramente es una planta que va a vivir muchos años. Luego, también, algo que les comento es el origen de esta planta. El origen de esta planta es algo confuso, exactamente no se sabe el lugar de procedencia de esta planta. En artículos se menciona que es originaria de América Tropical, otros artículos mencionan que su posible origen se encuentra en los límites entre Perú y Ecuador, pero también se dice que es originaria del noroeste de Argentina, pero, curiosamente, aquí en Argentina no está considerada una planta que sea nativa del país. También hay otros artículos que mencionan que es un híbrido que surgió de forma natural hace unos 10.000 años atrás en las zonas de los Andes. Pero, bueno, fuera de todas esas teorías o suposiciones, la realidad es que es una planta relacionada culturalmente a distintos pueblos originarios de América, la cual era utilizada de forma medicinal o en distintos tipos de rituales religiosos o ancestrales, por así decirlo, llegando incluso a considerarse una planta o, más bien dicho, una hierba sagrada. Según también estaba leyendo, dice que las hojas se utilizaban como un saumerio, ¿no?, para rendir ofrenda a las deidades, que mayormente se habla de deidades de la fertilidad. Y hablando de rituales, yo me acuerdo que hace muchos años yo quería ser parte de una sesión espiritista, recuerdo. Y, bueno, fue así que un buen día tenía un amigo, que a su vez tenía un amigo que a la vez tenía un conocido, que realizaba este tipo de sesiones. Y, bueno, yo lo insistía que me encuentro un lugarcito para estar ahí, ¿no? Yo quería vivir esa experiencia de estar en una sesión espiritista, la cual yo no se las recomiendo para nada. Ahora, resulta que, bueno, quedamos en que íbamos a ser parte de una sesión espiritista un día. Ese día era tipo dos o dos y media de la mañana, no me acuerdo muy bien. La cuestión era que el lugar en el cual nos íbamos a reunir era un cementerio. Un cementerio a esa hora, imagínense, no es una muy buena idea, más si van a hacer una sesión espiritista, ¿no? Bueno, resulta que todo iba muy bien. Hicieron un círculo, pusieron varias velas y nos pusimos alrededor. No recuerdo si éramos seis u ocho personas, la cuestión es que entre esas personas había una chica que en un momento dado se puso histérica, empezó a gritar, empezó a decir que había una persona detrás de nosotros, dijo que había una persona que le quería hacer daño, una cosa así, y ella empezó como a correr, luego todos empezaron a levantar y a correr, y bueno, mi caso también fue el caso de que me levanté y empecé a correr por unas escaleras, terminé en la parte de abajo, que era un pasillo. Yo recuerdo que las personas corrieron en distintas direcciones, incluyendo a mi amigo, que no sé, lo perdí de vista porque claramente yo les digo que no había luz, estaba todo completamente oscuro y únicamente el de la parte de afuera alumbraba la luna. Pero yo recuerdo que empecé a correr por un pasillo largo, 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 y bueno, empecé a correr, 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 y de repente, claro, había un desnivel en el suelo, yo no lo vi, y lo que pasó fue que me caí. Me caí, pero el golpe fue tan fuerte, me imagino que fue tan fuerte, que empecé a rodar por el suelo, y luego me levanté como si nada, y seguí corriendo, y fui a dar a la parte donde estaban los mausoleos, que más bien parecían casitas de Conde Drácula, porque se veían todas tenebrosas, con esos vidrios que reflejaban que adentro era una oscuridad completa, y se me hacía que iban a salir cualquier cosa de ahí adentro, a querer agarrarme o matarme, mientras yo seguía corriendo, 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 hasta que llegué a la parte de unos nichos que estaban sin nombre, estaban como en N, no tiene nombre, y me pareció una buena idea empezar a escalar por la parte de ahí hasta arriba. Mientras lo hacía, la verdad es que haber visto tantas películas de terror, haber visto películas de vampiros, películas de zombies, me jugaba muy en contra, en ese momento, mientras yo estaba subiendo, tenía la sensación de que iban a salir unas manos, y me iban a agarrar, y que me iban a como meter adentro de los nichos, y luego cuando llegué a subir a la parte de arriba, recuerdo que tenía la sensación de que el techo del lugar ese del nicho, se iba a derrumbar, se iba a caer, y yo me iba a caer en medio de los muertos, o sea, pero lo que sucedió fue que me acerqué a la orilla de lo que era, porque daba hacia la calle, y no lo pensé dos veces, me tiré a la vereda, ¿qué tendría ese lugar? como dos, no, dos metros no tenía, tenía más, habrá tenido unos tres metros tal vez, recuerdo que en la parte de abajo, se veía como que había el pasto alto, mucho pajonal, caí dando vueltas, y cuando me levanté, seguí corriendo, luego me acuerdo que, como unas tres cuadras, cuatro cuadras más adelante, nos empezamos a cruzar con la gente que salió corriendo del cementerio, esa fue mi experiencia con una sesión espiritista, que realmente no se las recomienda, menos hacerlo en un cementerio a las tres de la mañana. Bueno, volviendo al tema, les comento que, con la llegada de los españoles, luego se llevan esta planta al viejo continente, ya que algunos de los marineros que llegaron a América esa primera vez, adquirieron el hábito de fumar, que, bueno, lo adquieren por estar en contacto con los pueblos originarios que, con los que estuvieron compartiendo. Luego también les comento que es una planta que puede tener flores que sean de un color verde amarillento, o pueden ser de color rosado, como es el caso de las plantas que estamos observando. Tienen unas flores, la verdad que tienen unas flores bastante bonitas, son plantas que se pueden cultivar, o se pueden llegar a encontrar cultivadas como plantas ornamentales en jardín. Pero, algo que hay que tener en cuenta, por si nunca la han cultivado, es que esta planta tiene unas hojas que son un poco pegajosas, y cuando una las toca, le libera un aroma bastante fuerte, que es un aroma que les diría que es un poco rancio, es un aroma bastante fuerte al momento de tocar la planta. Las flores, si se preguntaban si tienen perfume o no tienen perfume, bueno, la realidad es que tiene un perfume suave, un perfume que no es, por así decirlo, el perfume más rico, pero, a la misma vez, me siento un poco confundido, porque no sé si es el aroma de la hoja que estuve tocando, o realmente es la fragancia de la flor. La cuestión es que, por más que me acerque demasiado a sentir el aroma de la flor, es como que el perfume es casi el mismo, ¿no? Bueno, esto suele ser algo también común, ¿no? En la familia Solonaceae, como les estaba mencionando, bueno, como el ejemplo que les daba el tomate, si ustedes tocan la planta del tomate, o las hojas, o el tallo, o lo que sea, esa planta, o sea, la planta del tomate, el tomatero, sí, la planta del tomate, va a liberar una fragancia, ¿no? Que, en ese caso, no es un perfume que sea desagradable, bueno, a mi parecer, es un perfume que es un poco fuerte, pero no llega a ser como repulsivo. Y bueno, si ustedes estaban pensando en cultivar una planta de tabaco, como una planta, como ornamental, o una planta de ornato, la verdad que yo les diría que es más una planta que dice esas frases, se mira y no se toca, ¿no? Porque, como les mencionaba, la tocan y empieza a emanar ese aroma, ¿no? Un aroma bastante fuerte. Pero, algo que hay que rescatar es que tiene, la verdad que tiene flores que son bastante bonitas, ese color rosado, muy atractivo, muy interesante. La verdad que me parecen, las flores me parecen sensacionales. Es una planta que es bastante, bastante bonita. Si no la conocían, se las presento y se la conocían, pues aquí está, su nombre es Solanum tabacum, también conocida popularmente como la planta del tabaco o tabaco. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos y amante por las plantas barra el rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama el rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo, puedes suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Gracias.